¡Les prometo que van a ser del primer mundo! ¡Les prometo que ya no voy a hambre! ¡Las tocadas van a ser aquí! ¡No se van a tomar un tiempo! ¡Pero vuelven por mí para presidente! ¡Les prometo! ¡Los policías se van a mostrar con sus hermanas! ¡Y ahí nos van a parar las que nos han ido! ¡Hasta línea te vamos a cortar las orejas! ¡Gritan al presidente! ¡Vamos! ¡No opción! No puedo callar, ya que me haga el vencedor Políticos disfrazados, mentira y corrupción